Acasto, presidente de Tepecuacuilco, ayer anunciamos aquí en la página que usted nos daría una información importante sobre los hechos que han acontecido aquí en Tepecuacuilco de Atruján. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, bueno, mira, nada más para hacer algunas precisiones sobre los acontecimientos que hemos tenido aquí en el municipio. Ayer se creó ahí alguna confusión en los ciudadanos. Alguien, quién sabe con qué fines, se corrieron el rumor de que había toque de queda en la cabecera municipal, lo cual es absolutamente falso. Ayer estuvimos con varias personas aquí por el centro de la población, todos estuvo muy tranquilos. Las actividades están completamente normales, efectivamente hemos tenido algunos sucesos completamente desagradables, reprobables absolutamente, de los cuales estamos tomando medidas, por supuesto, para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Pero no ha llegado a ese nivel y no sé con qué fines lo hagan ciertas personas de generar este hermetismo en la sociedad. Ayer domingo aquí en el centro de la población, normalmente los domingos siempre son de mucha actividad. Hubo mucha actividad en los comercios, mucha gente de Iguala, yo estuve ahí presente. Realmente vinieron a visitarnos los ciudadanos de aquí, entonces que sepan pues los ciudadanos que las actividades transcurren con completa normalidad aquí en la cabecera municipal. Incluso aquí en el ayuntamiento ahorita estamos laborando con absoluta normalidad, con absoluta tranquilidad. Que los ciudadanos tengan confianza en que las cosas así van a seguir de manera tranquila. Vamos a hacer lo necesario para que esta situación se mejore, efectivamente. O sea, es innegable que ha habido sucesos desagradables que han existido, pero que estamos trabajando en ello para poder garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. ¿Es garantía que me concluyo para que siga? Claro, pues es garantía. Ayer visité el Zócalo, estamos remodelando el kiosco. Como tú lo sabes, como muchos amigos lo saben, tuve la oportunidad de platicar con muchas personas, principalmente visitantes de Iguala. Es garantía que vengan, que nos sigan visitando. Aquí los vamos a recibir con los lados abiertos como siempre. Ellos estaban muy contentos, muy a gustos, como siempre ahora han estado. Y queremos decirles que aquí pueden venir a disfrutar de nuestro bonito pueblo, como siempre se ha sucedido.